Por eso veis que ahora hay tantos anuncios o tantos spots que hablan de cosas reales. Gente que compra detrás del tesoro, los viajantes de Mafre, creo que me estoy pasando de tiempo no todavía. Campo frío, porque si yo hago un anuncio que dice, no sé si se recordáis este anuncio del abuelo, hola, me llamo, yo soy más caro y tengo 102 años, anuncio de un abuelo, pero si yo hago ese anuncio con un extra, con un actor de 60 años y le digo, venga, pues te vamos a maquillar un poco como a Salieri en Mozart y vas a decir que la cosa está muy mal, creo que saldremos de esta. Vosotros, yo mismo cuando lo viera diría, coño, un anuncio de Coca-Cola no estamos para hacer anuncios de esto. Pero si yo lo que te pongo es un tipo de verdad, señor, José Mascaró, que sigue viviendo, o sea, tiene ya 105 años y te dice, lo único que te va a pesar de la vida es que te va a parecer demasiado corta, se te llena el discurso, se te llena la sangre, te llega, te conecta, ¿por qué? Porque es verdad, porque la verdad es lo único que funciona. En el periodismo, en la comunicación y, por supuesto, en la publicidad. ¿Y qué le pasa a las redes sociales? Pues que tienen los mismos problemas que tienen los medios tradicionales. O sea, si los ciudadanos, vamos a ver, lo de las redes sociales como espacio de comunicación marca ciudadanos, porque como capacidades de conexión, de comunicación, de aprendizaje, de entendimiento, está fuera de todo hoy, sería absurdo cuestionarlo siquiera, eso ya es un susto. Como yo lo planteo es, si la gente rechaza la publicidad en la tele, ¿por qué me va a aceptar la publicidad en las redes sociales? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y las redes sociales, también, decía antes Carmen, me acordaba de lo que decía el poeta, de distinguirme paro las voces de los ecos, creo que era machado. Las redes sociales, hay una parte que son voces y otra que son ecos. Hay una parte de gente que dice o suceden cosas en el mundo real y los demás tenemos una opinión. Pero las opiniones no las crean las redes sociales, al menos en principio, luego esto tiene muchos matices, pero entenderlo que sin necesidad de las redes sociales, ya sabemos que después de un partido Barça-Madrid, el 40% de la gente pensará que el Madrid tenía razón, el 40% pensará que lo tenía el Barcelona y el 20% dirá que ya está bien de tanto fútbol. Y eso lo veremos, porque las redes sociales no existen al margen de la realidad, somos nosotros. Las redes sociales no son gente que está escondida en un club, somos nosotros que tenemos capacidad de comunicación y de opinión. Y un determinado grupo de edad, probablemente también, lo utiliza con más afición que los demás. Y las redes son impredecibles. Pero doy un salto para atrás. En el año 85, Coca-Cola lanzó la New Coke, supuestamente asada en estudios de mercado, desconfiar, queridos alumnos de marketing de los estudios de mercado, que siempre dicen lo que queréis que digan. Siempre, no he asistido a ninguna presentación en la que el que sale a hablar diga, bueno, y están los estudios que contradicen mi punto de vista. No, no, todos los estudios apoyan lo que dice el que habla, y si no, se le retuerece. Porque es así, pensar, bueno, pues con esa misma lógica, en el año 85 hicieron estudios de mercado en Atlanta, en Estados Unidos, que dijeron que los consumidores estaban cansados del sabor de Coca-Cola, que esto se iba a dar a la ruina, que había que cambiar la fórmula. Y el presidente no era muy partidario, Goizueta, cubano de origen español, pero bueno, tanto le presionaron, tanto le apretaron, tantos datos le enseñaron, tantos estudios, tantos... ¿Consumiría usted la nueva? ¿Dejaría la antigua? Que el tipo dio luz verde y se aprobó y se lanzó la New Coke, año 85. Tres meses después, la compañía la tuvo que retirar, porque los consumidores dijeron que qué mierda era aquello. Que si ellos querían Coca-Cola, era la Coca-Cola de toda la vida. A que las redes sociales, la capacidad de interactuar de los ciudadanos con las marcas, los partidos o los actores, no es de hoy, ni de hace diez años. Es de siempre. Y en el año 89, el muro de Berlín cayó, sin redes sociales, casi sin teléfonos móviles, y la gente se echó a la calle. ¿Por qué? Porque lo que vale son las pulsiones de la sociedad, lo que pensamos los ciudadanos. No, y luego eso, se multiplica por el factor tecnológico, pero lo importante es el movimiento social. A Espartaco levantó 60.000 esclavos contra Roma y no había teléfonos. Nunca nos enamoramos de la tecnología, y está bien que sea así, pero pensemos que lo importante es el ser humano, el mensaje, y como decían antes también mis compañeros, los valores, no la tecnología, que es una de más. Y luego las redes, enfocadas desde el punto de vista de una compañía, son impredecibles. Yo me he hartado, y hablo en primera persona, de presentaciones donde agencias, con su mejor intención, me decían, no, vamos a crear un viral. Y luego los virales que funcionan son los que la gente quiere, que afortunadamente no tienen mucho que ver con la voluntad de las compañías. Porque el de chat, el de he mordido a Charlie, y el niño que sale del dentista medio descolocado, ¿por qué tiene no sé cuántos millones de visualizaciones? Porque conecta con la gente. Y entonces siempre hay alguien que te dice, no, no, vamos a hacer lo mismo. Lo repetimos, le metemos una copala y ya verás. Es un suponer, ¿eh? No lo hemos hecho ni lo haremos. Pero cuando el problema no es para una compañía, esta o cualquiera, es cómo me relaciono con las redes sociales que son mucho más poderosas que yo, porque la gente es más poderosa que las compañías. Y si recordáis un viral de una compañía, me lo decís, que encabece los rankings de visualizaciones. Y aquí tenéis el de United Bass Guitar, que es el que me acordaba de él, de un tipo, un cantante country, que le rompieron la guitarra en una línea aérea y luego tiene una paradoca que otro día contaremos. Y las redes sociales reproducen la realidad. ¿Y qué ha pasado ahora? Comprando seguidores a precio de saldo. O sea, la cosa empieza de manera espontánea. Oye, la gente se acumula, followers, tal, no sé qué. Y luego alguien dice, oye, a lo mejor yo puedo conseguir followers para una marca, o para un escritor, o para un cantante. Entonces, en cuanto eso se empieza a comercializar, se desvanece el efecto. Comprando seguidores a precio de saldo. Los famosos se forran en Twitter al margen de la ley. Vamos, yo estoy seguro que los que seáis tuiteros distinguéis un tuit, un tuit patrocinado de uno espontáneo, vamos, de aquí al mismo, antes de que se escriba. ¿Seguro? Porque los consumidores, insisto, somos mucho más listos que los publicitarios, los de comunicación o los de marketing. Y lo que funciona es la naturalidad. Y en cuanto a un tío le pagan un dinero por recomendarse, tomarse no sé qué, el impacto que tiene no es ni la mitad de la mitad. La publicidad no encaja, la publicidad no conecta. Y aquí tenéis este último. No, por las redes sociales. Vamos a crear, no han dejado nada. Bueno, pues van a por todo. Y dice, vale, pues ya está. El debate político también en las redes sociales. Que está bien, que es lógico. Y entonces aquí, el problema es la credibilidad que decíamos al principio. Y dice, secuestrada una bloguera en Siria. Bloguera lesbiana desaparecida en Siria. Y lo vemos ahí, ¿no? Y se monta una corriente de, no sé, de solidaridad, de preocupación internacional. ¿Qué ha pasado con esta bloguera lesbiana que desde Siria nos informaba de las atrocidades del régimen de este sinvergüenza? Por chunta que la bloguera lesbiana de Damasco era una heterosexual que vivía en Escocia. Ojo, que no quita valor a su trabajo de denuncia. Pero nos hace cuestionarnos que las cosas que vemos sin marca en la red pueden ser cualquier cosa. Como es cualquier cosa, un tuit de Kiko Rivera o un tuit de Carlos Fuentes que el último tuit escribió antes de fallecer. Os recomiendo que lo veáis. Y hay otras cosas que no nos engañan aunque parezcan increíbles. Perdonadme, pero no me resisto. Dice, la política amante de los peles. ¿Por qué sé que es verdad? Que hay una marca que se llama El Mundo, el segundo punto es, que lo avala. Me publica esto y esto me da una credibilidad superior porque sé ante quién protestar. Y resulta que la política amante de los peles, que es una diputada suiza, perdonadme, se llama Bárbara P-O-L-E-A. Esto me lo leo en Internet y no me lo creo. Me lo leo en la contraportada del mundo y digo, pues estos que les pagan por contar verdades o cosas que suceden, no se lo han inventado. Como me parece buenísimo, esto de Sofía Vergara, que es un recorte del ABC, y dice, Sofía Vergara, vetada, es la de Mother Family, vetada en un club neoyorquino, porque no pudo demostrar que tenía más de 21 años. ¿El portero que era? No lo entiendo. Bueno, no lo sé. No todo lo entiendo. Pero es verdad, el primer carnet de identidad no lo tenía y no la dejaron pasar en el escoteque. ¿Por qué me lo creo? ¿Por qué sé que es cierto? Porque me la vale una marca que en este caso es el ABC. Y el papel de los medios es señalar lo relevante, interpretar lo que sucede y dar argumentos para la opinión y dar a todo y a todas, a todos. Los medios son las ciencias de rating de la realidad. De los millones de cosas que pasan, al final hay un resumen ejecutivo que lo tenemos en papel o lo tenemos en internet que es lo que merece la pena ser contado. Y luego sobre eso se opina o no se opina, ellos se inspiran en las redes sociales, pero ellos no se informan de lo que merece la pena. Y al mismo tiempo informan que lo califican. Aquí unas cuantas noticias que voy a ir por el tiempo voy a ir a lo relevante. Esta historia que nos representa muy bien. Cuando Obama quiere hacer un homenaje a Rosa Parks, Rosa Parks es la mujer que tuvo un gesto que fue el último hito en la lucha por los derechos de la igualdad en Estados Unidos, se negó a levantarse en Alabama de un autobús porque iba sentada, volvía de trabajar, volvía muy cansada y se sentó en un sitio que ponía solo para blancos. Entonces llegó el típico tal y dijo el señor a que usted quiera levantarse y ella dijo que no. No se levantó, no se levantó, no se levantó. Y aparte, oye, que llegó al congreso, la policía, fue una cosa, en fin, podéis buscar la historia en internet o rastrear con eso porque merece la pena porque ella no lo hizo con una valentía institucional, sino porque estaba muy cansada y estaba harta de levantarse de aquel asiento. Y cuando Obama quiere hacer un homenaje a Rosa Parks, ¿qué es lo que hace? Pues va al mismo autobús que está creciendo en un museo de Alabama, posa y se hace una foto igual. Y esa foto fue portada en los periódicos que veis aquí. Cuando Wikileaks quiere contar que en internet han pasado no sé cuantas barbaridades, ¿qué hace? Coge a cinco periódicos y les pasa el material. Porque sin los periódicos que nos orientan el universo de internet se nos escapa. Lo hicieron la primera vez y en la segunda vez lo hizo con otros periódicos diferentes. Los medios nos pueden fijar una fecha en el calendario. ¿A quién le importa el Titanic? ¿Alguno has viajado en el Titanic? ¿Pensáis viajar? ¿No? Pero de repente hemos sabido todos que se han cumplido cien años. ¿Por qué? Porque en la agenda de los medios se cumplen cien años de mayor accidente o accidente más simbólico de la navegación mundial. Y lo que las compañías peleamos que es por tener un hueco en la agenda pública los políticos quiero que me hagan caso los medios colectivamente deciden que hay caras del Titanic y lo hacen. O lo hacen del Hindenburg que se cumplió 75 años y nosotros cogimos y aprovechamos para hablar desde que teníamos un CPD. Pero esto ya son cosas más de la práctica diaria que tampoco estamos aquí para hablar. Ahora de esto ya voy terminando. Y cuando hablamos del papel de los medios ¿algúno habéis visto una campaña de publicidad contra la monarquía? ¿Alguien ha hecho un anuncio contra la monarquía? y por qué su imagen de marca se ha deteriorado? Porque los medios de comunicación también los offline y los online todos han puesto este tema lo han abierto en canal y lo han sometido al juicio de todos los que estamos. y así que esto no lo vamos a contar porque porque nos vamos de tiempo pero ya ya termino y os dejo para que ponéis el café y no robo más tiempo. Cuando sofistiquemos las cosas cuando pensamos la tecnología es lo último y pensemos esto de los tweets que se hacen en 140 caracteres pensamientos muy complejos que hay que sintetizar en fin el hombre moderno como tiene que pensar las cosas tenemos unas preocupaciones terribles acordémonos de un tweet escrito hace 2500 años que decía solo sé que no sé nada muchas gracias